Se que soy morro pero cargo buena escuela Y nunca le he tenido frío a una pelea No soy de fleito pero aquí le doy pa' dejarla Y un buen equipo es con el que el chaval lo cuenta Y un gallito prendo para pensar Lo que hay que hacer es pa' poder generar Si cuando me ven pasar ni se imaginan Que en mi corte de albamos bono pa' arriba Cuando mi carnal formamos una línea Generando verdes pa' tirar pa' arriba No soy presumido, soy sencillo y muy humilde Como debe ser Claro me destrampo cuando ahí jale pendiente Me la paso bien El once por el clave deportar El búho claro que es mi cadena Por acá pegado a la frontera gusto nos ven rumpear En Las Vegas en Ulambo ya me han mirado Y por Cancún unas doradas destapando Los plebes del sudeste que están al chingazo Y cuando se ofrecen no me dejan abajo Al greñas también mando saludar Pil y culín bien pilas pa' accionar Somos de trabajo y no andamos con mermas Anden abusados para el que se enreda Y si no saben qué rollo pa' que sepan Estamos parados acá en la frontera Mi San Judita siempre lo cargo aquí conmigo Me protege bien Y para el trabajo suelo ser muy precavido Porque él hace hacer A mi corte edad sé trabajar Y si no hay trabajo es un relaj Por acá nos estaremos viendo pa'l que quiera ver igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!